Bueno, desgraciadamente estuvimos bien encarnelados en nuestras actividades y nuestras obligaciones para ver si de alguna manera las autoridades de transporte nos brindan alguna solución o alguna respuesta. Nosotros tenemos muchos años en esta actividad, siempre cumplimentamos todas las normativas, nosotros tenemos habilitaciones vigentes, seguros pagos, licencia nacional habilitante, hacemos dos verificaciones técnicas anuales, cumplimos con el 100% de los requisitos. Entonces, intempestivamente, la CNRT empezó a comunicar una cantidad de medidas que salen imposibles de cumplir. Un ejemplo es que una persona que tiene una camioneta con la cual gana un sueldo, tiene obligatoriamente que convertirse en una SRL, lo cual implica un gasto imposible de afrontar. Entonces, bueno, la inquietud de todos los transportistas es que alguna autoridad del Ministerio de Transporte o de la Secretaría de Transporte, nos reciba para poder conciliar de alguna manera un foja cero, un diálogo abierto para ver de qué medida nosotros podemos llegar a cumplir alguna de las normas, porque acá lo que tiene que dar muy claro es que nosotros somos 100% legales. Carlos, ¿cuál es el argumento por el cual le piden que se conviertan en una SRL? Honestamente, la gran duda nuestra es a quién favorecen perjudicándonos a nosotros, porque estas medidas tienden a sacar a los mercados.